... ...alimentos que me sorprendan... ...por ejemplo, me sigue sorprendiendo un jamón con muchas jotas... ...porque por un lado proporciona salud... ...y además proporciona la otra gran pata de la nutrición... ...que es el plazo... ...el signo del mundo animal... ...verdad que se le reconozca que es un olivo con patas... ...el jamón que ha sido creado a partir del cerdo... ...que ha sido creado con mellota... ...pues me sigue maravillando.